Para grabar un vídeo con Flipgrid, debes acceder al enlace que se te ha suministrado y pulsar el botón Join with Google. Entra con tu cuenta de educación y entrarás en el tema en el que debes grabar. Pulsa el botón rojo de grabación. Puedes quitar esta ventanita que aparece siempre en medio. Ajusta tu cámara. Pulsa el botón grabar. Detén la grabación cuando hayas finalizado. Pulsa el botón Next. Podrás escuchar lo que acabas de grabar y puedes modificar que comience un poquito más tarde o que acabe un poquito antes. Si no estás contento con tu interpretación, pulsa el botón Delete Clip y graba de nuevo. Si estás de acuerdo ya con lo que has grabado, pulsa el botón Confirm. Pulsa el botón Next. Te pediría que hagas un selfie. Pulsa el botón Next para acabar y finalmente pulsa el botón Submit. De este modo ya finalmente habrá llegado el video.